Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal de Encima Ya estoy aquí de vuelta por fin después de las semanitas de descanso que ha habido en mi canal ahora en verano Y bueno, tenía un montón de ganas de volver a estar aquí con vosotros A ver, perdonad por las pintas, pero es que vengo sudando He pasado un calor porque esta mañana me he despertado y he dicho Bueno, es que ayer oficialmente empezaron mis vacaciones Esta mañana me he despertado y he dicho Tengo muchas ganas de irme de compras Me apetecía muchísimo irme de compras Total, que digo, mi idea era ir e intentar comportarme Spoiler, ¿lo he conseguido? No He hecho un roto en la tarjeta, chicos Que me está doliendo todavía, pero bueno, ya está hecho Acabo de llegar con las bolsas en mi casa Tengo súper prisa porque os vais a venir conmigo en el día de hoy Porque nos vamos ahora, la nona y yo, voy a recoger a mi madre Y nos vamos juntas a recoger una camper, ¿vale? Es como una caravana, pero un furgoneta Con baño, con ducha, todo súper equipada Y nos vamos por ahí cuatro días las dos juntas A perdernos, vete tú a saber dónde Porque todavía no hemos elegido el destino Me apetece muchísimo este plan Estaba ahora aquí, que llego con todas las bolsas Y es que os voy a enseñar, es que se me ha ido la cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!